Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando al sol Cada día sigo sacando espina de lo profundo del corazón Una noche sigo encendido sueño para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mira al cielo en la forma cruel de una nube grisa parezcas tú Una tarde subo a una alta luna, mira el pasado, sabrá que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera ni el rayo de luna que tú te vayas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pienso que cada instante sobreviviendo al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido, ando cargando bajo la piel Si te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro Hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, ni rayos de luna, que tú te vayas, que tú te vayas Uh, uh, uh uh Uh, uh uh Yo te llevo dentro, hasta la raíz Por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas